El que nos exija traer el pelo corto, ¿ustedes creen que si lo traemos largo nos afecta en el cerebro y nos haga adaptar más o menos? Un maestro nunca sabe cuando uno no tiene ni para comer frijoles y nos hacen que gastemos cortándonos el pelo que perdió cada 15 días. En el caso de mi escuela, ¿para qué sirve una corbata? ¿No se han puesto a pensar los prefectos en el daño que nos hace el que nos regresa en nuestras casas solo por la manera de venir vestidos? Cuando regresas a un estudiante a su casa, le pueden pasar un chorro de cosas con tanto peligro que hay en las calles. ¡Ay! Muchas veces hay una media en nuestras casas. ¿A dónde va uno? Hay papás que reaccionan muy violentamente contra uno cuando lo regresan de la escuela. Y lo único cierto es que uno pierde un día de clases, además de que nos atrasamos en tareas, apuntes y trabajos, y que nos ponen falta en todas las materias.